Por lo contrario, el mecanismo por el cual usted defienda la identidad nacional es evaluado para todo el mundo. Ahora bien, el resultado no. El resultado es que los haitianos respetaron la frontera. Es verdad, pero por el temor a ser básicamente alquilados. Pero no sé por cuáles razones, porque Estados Unidos no es respetado en el mundo por amor, es por temor. Nadie invade Estados Unidos por amor, es por temor. Entonces los imperios, desde Babilonia hasta la fecha, siempre han sido por temor y no por amor. No hay un imperio en el mundo que se haya mantenido de pie por amor. Todos se respetan por temor. Eso explica quizá entonces el éxito de China. Sí, exactamente.